Hola chicos, bienvenidos a un nuevo Let's Play de su grupo The Nine Autas. En esta ocasión solo estamos David y yo, Vallejo Ficti. Así que, bueno, esperamos de pronto Diego nos acompañe en un momento. Sin embargo, vamos a seguir con esta serie. Y para la misión de hoy, para empezar, vamos a ir a el episodio de La Rata Blanca. Con eso completaríamos todas las misiones en nivel fácil. Ah, desde luego que fuera de cámara tuvimos que entrenar bastante y completar algunas misiones extras para subir un poco de nivel y no quedarlas tan mal como la vez pasada. Entonces esperamos tener mejor suerte esta vez. Y vamos a probar con La Rata Blanca. Sí, este software OBS es del putas. Para la gente que esté interesada en hacer Let's Plays, OBS es un software gratuito con el que pueden grabar sus partidas para hacer videos como este o hacer incluso live streaming en servicios como Twitch o YouTube. Desde luego que tienen que tener en cuenta que su PC tiene que tener una RAM decente porque el juego está corriendo, el videojuego, al mismo tiempo que está grabando la partida. Y si encima de eso están haciendo live streaming, está subiendo datos al mismo tiempo. Entonces, tiene que tener eso en cuenta. Muchas veces eso se maneja un poco como bajándole las gráficas al juego para que no consuma tantos recursos y así poder mantener un frame rate decente. Sí, este creo que fue el último que jugué. Pues el último que aparece disponible para jugar en el que hay que seguir a esa rata. Ok. Y es bien difícil. Me pegué una perdida, duré como 40 minutos tratando de bajarla al nido. No encontraba nada. ¿Lo jugaste solo? Sí. Muy viejo, si le dan a unos bombos aquí y toda esta poca vaina es porque se va a ser berraco. Sí, ya, me late que esto no va a estar tan fácil. Eso es piroso. Ah, otra cosa que aprendí es que cuando veas un ítem que quieras que los demás le pongan atención, lo pones en la mira de tu personaje y lo oprime la T. Sí, ¿sí ves lo que hace? Eso también aplica para enemigos. Como que si hay un enemigo en particular que tiene algo, por ejemplo, no sé, una ametralleta o algo, entonces le pones así la mira y entonces uno lo puede ver a través de los muros para saber dónde está. Pero ninguno cogió nada, ¿no? No. Estos idiotas no están cogiendo nada. A ver, bots, equípense. Muy buenos. Bueno, vamos. ¿Qué vamos a hacer? Cruzar los dedos y esperar es lo mejor. Bueno, chicos, no prometemos. Lo otro es que jugando solo se me hacen a la red y como este papel. No sé, es que me demoro mal. Poliseguro. Ah, aquí hay un tomo. Ah, pero estos son los tomos de los que se me hablaba. Se caracteran en el librito. Ah, no, 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 no. Estos son los que le aumentan a uno. Uno desbloqueas contenido con esos tomos. Esos no son los que te aumentan la dificultad. O sea, son aparte. Son los libritos. Sí, exacto. Los que te ocupan un lugar del inventario. Eso. ¿Vamos por acá? Bueno, ya me tiré. Ahí está. Así que hay cantidad de gente. Y eso es lo que estoy comentando Veamos cómo termina esto Uy weón, voy a decir una bomba La mandé para la mierda, algo rico Bueno, bien, eso se la pegó a un derro Yo desperdicí una bomba De la manera más estúpida Voy a tener que ponerle un aviso de edad a esa vaina Lenguaje ofensivo Yo puse los episodios del podcast con lenguaje maduro Por si acaso, sí Es que es boba, también No, claro que estos videotas más parecen, ¿no? Sí ¿Dónde está el veneno? No lo veo Es que lo mataron ellos No, 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 no No, 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 no Así ya. Pero que marica. No me tocó moverme. Si, pero parece que se van a llevar a estar. Ahí se. Rescata a ver. Nos vemos de acá, güey. Chese al pierde, rápido. Ah, ya contestó Diego que está jugando League of Legends, Julián. A ver si, a cual le quería jugar, como es que se llama. Que es de... Que es de Valve, como es la parte 2 de otro. Ah, ¿DOTA? Ah, no, mentira. De Valve es la parte 2 de algo, como así. Ah, ¿Portal? No, 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 que es así cooperativo. Que online. Ah, Left 4 Dead? Sí, creo que sí. Que está gratis en Steam siempre. Ah, Team Fortress. Este es Team Fortress. ¿Está jugado? Lo tengo. Ah, pues es gratis. Sí, 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 lo he jugado. O sea, es... Si te gustan los shooters, es... Este es chévere porque... A diferencia de los clásicos de Call of Duty y todo eso, eso tiene como... O sea, diferentes tipos de personajes, cada tipo de personajes tiene sus habilidades especiales. Entonces eso hace que no sea como tan lo mismo. Pero no, o sea, no es mi equipo de juego. Yo juego una hora y me aburo. Porque, o sea, no tiene como historia. No. Qué mierda. Qué punto es. Qué marido. Digo que... ¡Ah, ah, ah! ¡The Fagoraki are swarming! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¿Tú que coger barriles? Sí, toca llevarlo. ¡Ah! Pues estoy intentando llevarlo porque no puedo avanzar. Ok. Al detalle. El problema es que entremos. ¡Ah! 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 No, no, no. Me explota el barrio. Estas barras. Literal. No, tocas de a uno porque es que... Uno se mueve y empiezan a salir más. Vamos a ver. ¡Ah! No. Ahora, te matamos a su mano. ¡Ah! ¡Hueco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para la metámona! ¡Puede! ¡Es como reales una porquería! ¡Ah! Es como reina ahí para pasar eso. ¡Ajá! ¡Lat ninguno! ¡Ah! ¡Ajá, que no me he dado cuenta de mí! ¡Mi salud está en la mía! ¡Ajá! ¡Dos días hay algo! ¡Ajá! 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 Yo te curo, dale. O lo cojo yo y vos me cures. ¿Tienes una poción de velocidad? No. Creo que por acá hay una. Sí. Coge la voz y cuando puedas el barril, antes de coger el barril, tómalo. ¿Y ahora qué pasó? Agarra nada ya. No hay problema con el barril. No hay problema con el barril. Ah, es que cada vez que cae un rayo se abre un portal. No. Sí, empiezan a salir las malditas ratas. Por eso le cayó uno al barril. No hay problema con el barril. ¿Que se cure esa cabrona delanita? Porque no me va a estar respetando a nadie ahorita. Venga, cuéreme a mí. ¿Dónde está? Ya. Camina Tengo patas corticas, güeyon No Uy, marica, va a llegar Va a llegar, va a llegar Ah, no sea, güey, se le cayó Ah, no sea, marica, se me cayó, no No, no, güey Así no, güey Ah, sí, lo revivieron? Ah, bueno También no se ayudan en este barril ¿Qué hay acá? Venga, lo cojo yo Espera, espera Estupido Estupido Son solo tres, man Güey, puta Ah, me cayó Listo Listo Cierra hacia aquí, marica Ya empieza a llegar todo el mundo Una muerte, se me van a matar aquí ¿Ahora? ¿Por dónde? Hay que subir Ah, gracias Suba, suba, suba Dole, dole Mira aquí Pergamino Listo ¿Venga, suba, suba ¿Dónde? ¿O las cogiste? No, yo cogí nada Eh, pero fui yo el que dijo eso ¿Pero dónde lo dice? ¿Será abajo? Ah, aquí hay uno Aquí hay uno Coge los dos que lo necesitas más que yo Ah, acá no hay munición Otra cosa que aprendí jugando esta gente Es que, si es que a veces hay unos grupitos de los comandantes que van patrullando Esas patrullas tienen unos, o sea, siguen unos caminos definidos O sea, en que hoy día uno puede dejarlos pasar para no pelear contra ellos O sea, muchas veces es mejor quedarse calladito Para no atacar a nadie Para escondidos, dejarlos pasar y luego ya seguir Ah, ¿hay que defender esos vines o destruirlos? Sí como que de todas las misiones ¡Ey, marica! Me tengo un buen trabajo. Sí, es como elementos de todas las misiones. Perrumper eso, cuidar barriles, cuidar E. Calle, perro. ¡Vamos! Se murió Stephen. ¡Ayúdalo! ¿Listo? ¡Venga, ayúdame acá a Street Signs! Casi me agarra. ¡No sea tan mal! ¡Ahí me ha matado este hombre! ¡Ah! ¡Eso es tan mal! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ya destruimos ese de ahí. ¡Vamos al siguiente! ¡Ayúdame! ¡Aquí que haces solo por allá! ¡Vamos! ¡Dire! ¡Vamos! 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 ¿Para dónde? ¿Para dónde primero? Vamos a ver, el de allá al lado, el de arriba. Ah, hay que ayudar a ese man. ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está el de acá? Ah, es que están cayendo, hombre. Vale, ayude. Yo ahora se tiró. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? Tengo que agarrarnos. Estos bots se devuelven, mano. Ah. Estos bots que se devuelven, marica. Estamos mal de salud Todos Eh, mierda Vamos a hacer Estos idiotas que ni curan Ni cogen La fusión Ahí va Bien, ahora, ya está hacia aquí ¡Puede que ese adivin puede tener algo ahí! ¡Oh, esta ca mierda! Ah, mierda O sea, un calabozo como ese Y van a dejar Pábulos vacíos Que desperdicia Pábulos vacíos Pábulos vacíos Pábulos vacíos ¿Lo mataste? ¿Lo maté? No Bueno, pues tenemos que ir avanzando Si no, los bolsos se devuelven ¿Qué pasó? Está suyo Cuidado, siga, siga Ay, ya no me devuelvo Suerte Ahí está No, jodas Si se queda salvo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé Allá Allá Yo estuve en la cuarta Ah, yo estaba dando una vuelta muy poca Ah, ¿no hay que matar al bicho que estaba trepado allá? ¿Pero ahí no termina o no? No, no sé Ah, no, ya terminó ¿Ah, sí? Está la historia Ah, pues Oh, Dios ¿O sea, toda esa campaña fue el prólogo de la historia? No tienen huevo aquí es donde comienza si no sea tan maldita pudimos, pudimos por fin eh, nos salieron dos dados nos salieron dos dados, nos va a ir bien eh, que bien dos dados vamos a ver uy, ya por fin desbloqueé misiones y contratos yo si no lo he hecho, no sé que sea a ver, suerte pues a ver mijo uy, cinco uy, eso que es centro de batalla ruin una masa un centro, perdón esto para quien es eh no sé para quien sea esta mierda bueno, esta si me sirve bien, bien, bien bueno así vamos a ver, es que ahora toca empezar a agachar agachar normal nomás pero ya rompimos la racha si definitivamente ya sabemos que el de la mala leche aquí es Jorge un saludo a Jorge un saludo a nuestro enajenauta Jorge vueltas al Jajaja 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 tú 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 ¿listo viejo? y arrancamos bueno a nuestra audiencia esperamos que el nivel se mantenga desde ese momento nos ha ido bien pero ya veremos siempre la diferencia de dificultad entre fácil y normal aunque semánticamente no pareciera tan grande se nota bastante cuando están jugando especialmente por la cantidad de enemigos que aparecen y escasez de recursos no entiendo como hacen para pasar eso en esos dos modos difíciles que tienen los niveles de 50 no tengo ni idea del equipo que tienen lo malo es que ni siquiera se vean jugar como para saber que tan grave la cosa si exacto hay que pasar todo en hard primero para poder jugar hasta ahí pero igual una cosa para mantenerse con vida es no separarse definitivamente por eso quizá uno le va mejor con los bots es porque ellos no se abren siempre están ahí detrás de uno no hay que si uno se va lejos aparecen allá si yo creo que es el externo nada que ser ya vamos a empezar mosca mosca bueno una granadita aunque sea ni sióg기를 reparsan hay que llegar la granadita el ¿Dónde? 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 Echar ojito a ver si nos encontramos por ahí un tomo para que valga la pena un poquito de experiencia de extranjero. Me da como cosa jugar online con gente que no conozco porque no tengo perdedor. No hombre, hay de todos los debes. Es que el juego con toy que ya salió hace un buen tiempo, hay gente que está entrando. Y el hecho de que estuvo el combo bundle hizo que mucha más gente no iba a entrar al juego. Eso le inyectó nueva vía. Hay bastante gente. ¿Pero no está cómoda desde el año pasado? Este juego, ¿no? Este juego sí salió... Este juego salió en el 2015, güey. ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, no, ni siquiera! ¡Maldita sea! Estoy acá abajo, güey. Gracias. Y todo por venirme acá a coer... ¿Bombas, ya tiene? Sí. No, no tiene. Ah, es que estás... Perdón. Verá que ahorita sos la elfa. Creí que eras la hechiza. No, no tengo, no hay nada... No, no hay nada. Cuidado, ¿no? ¡Ah, no tengo nada de nada! No tengo nada de nada... Estos me suena. Pero yo también tengo que saber bastante... No, no todo el mundo utiliza, son realmente escasos los que utilizan el micrófono. Se utiliza el chat también. Uy, pero es que está grave como un chateón haciendo esto. Hay aquí un pergamino. En el... ok, ya lo vi. Uy, marica. Si alguien ve por ahí pociones. No, no es. Si hay una poción, no es la de la otra. Ya me tomé la mía. ¿Salud? Sí, de salud. Si es por ahí una vista. Y pues si no la necesitas, pero esta también está en la mala. Sí. Ah, me rinde más con esta tipa. Espérame. Sí, es que hay que curirse, Juan. Munición. ¿Quién quiere munición, madre? Un ejército acá adelante. Un ejército. Perdón. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ah, sí, hice lo que esa gente recomienda. Cubrirme mientras se revía y si funcionó. ¿Sí? Sí Ah, ya la vi Amigado, el fusillo Eh, pero déjame Su mierda Cuesta buena cosa que el bot es una hechicera No sé Pero este tema, vienen de atrás, malditos Bueno Ahora soy yo que se necesita HP Algo por allá Venga Hay bombas Mira acá Ah no, pociones de salud Aquí hay una Aquí hay una Bien Oh, excelente Y alcanzar a coger como tres de esos pergaminos Máximo Vas bloqueando Eso más que todo sirve para ganarse esos logros con Steam Esa es de velocidad La posición que está en Creo que prefiero uno de fuerza Porque el hacha de este mancito hace bastante daño Sí, Aaron Creo que pareces más con cabeza que sin ¿Qué pasa? Ahí está Muy y muy Ah, cuidado con uno que tienen como un saco Que talaron, le quedan los ojos ¿Vieron este espacio? Que hay en el calor y bastante salud no, era un de mierda se me abro otra cosa es que a más altos niveles salen incluso en armas verdes, armas con más de un beneficio entonces ya me di cuenta que hay beneficios como que aumentan la velocidad de movimiento, resistencia a golpes o la que me encuentra bastante útil que afortunadamente la tengo en esta es que se le devuelva uno escudo por cada vez que ataca ya me salió una es que suerte ¿así? es para qué ah pues para mejor drop madre ok eso es una lotería porque te mejoran las oportunidades pero si no llegas al final del escenario pues no te sirve de nada pero no, vale la pena sobre todo por lo difícil que es aquí obtener algo bueno vale 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 pues no, están generosos con ítems en este escenario están dando la bienvenida al normal jaja y después de donde no estaba disparando yo lo matron? por esta puerta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!